Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el caso de la anulación de las elecciones para presidente municipal de Morelia, celebradas el 13 de noviembre del 2011, los candidatos se preparan para la contienda extraordinaria. El PAN y el PRI repitieron candidatos y el PRD no ha revelado todavía quién será su abanderado. Inició la carrera por la presidencia municipal de Morelia. Los candidatos involucrados en el pasado proceso electoral de nuevo levantan la mano para contender por la capital michoacana. Marco Cortés Mendoza se perfila como candidato único del Partido Acción Nacional. Solo él se registró ante el Comité Ejecutivo Estatal este fin de semana. Y tenemos la fortuna de contar con la inscripción de la primera planilla, que es la que encabeza el contador y exsenador Marco Cortés Mendoza. Acción Nacional va a ganar Morelia, encabezado por Marco Cortés. El también senador presentó una planilla totalmente renovada, donde incluye perfiles de la sociedad civil. Desea que la delincuencia organizada no intervenga en el proceso electoral extraordinario de Morelia. Yo desearía que no hubiera la participación, como en la elección pasada, de grupos delictivos en esta elección, por el bien de todos los que estamos aquí. Yo desearía que no fuera así. Y yo confío que no sea así. Y yo no tomaré ninguna medida al respecto. Yo siempre me he manejado sin ningún tipo de protocolo de seguridad. Wilfrido Lázaro Medina se registró ante el Partido Verde Ecologista como precandidato a la alcaldía, en espera de ratificar sus aspiraciones ante su partido, el Revolucionario Institucional. En el PRD aún no hay ningún perfil designado. Se espera que elijan a su abanderado por medio del método de encuestas. Hasta el momento hay cuatro interesados al puesto. Xochitl, Nueva Cruz, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.